Vamos a estar inaugurando esta planta, los pagos se van a hacer aquí, para que no se tengan que estar yendo para allá para la zona industrial, a pagar eso, se van a cargar aquí las bombonas y todo va a ser mucho más fácil. De verdad que la planta me parece espectacular para nosotros que somos la zona de Nahuanagua, yo soy de Terrazas Paramacay y es una innovación para nosotros no ir hacia el sur a buscar más gas, de verdad excelente, gracias gobernador. Somos Gestión La Cava